Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y a todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La persecución pronosticada por Jesús contra los creyentes como presagio del desastre final les ofrecerá la ocasión de un verdadero testimonio. A veces sucederá que este testimonio deba afrontar literalmente la violencia incluso de perseguidores insospechados por cercanos. En este caso, sus fieles seguidores contarán con la promesa de que el Señor les dará palabras sabias frente a sus enemigos. La perseverancia será la única tarjeta de presentación del cristiano junto a la serenidad prometida por Cristo. El cristiano ama la vida y todos los dones recibidos de Dios, pero es consciente de los bienes supremos. Así lo han comprendido los mártires de toda la historia de la iglesia. Esos hombres y mujeres que fueron capaces de dar su vida con tal de ser fieles a Cristo. Ellos sabían que la profesión pública de su fe en Dios era más importante que nada. Pero el amor a Dios y la resiedumbre de espíritu no se manifiestan solamente en los casos excepcionales. Todos los cristianos necesitamos ejercitarnos en la virtud de la fortaleza, por amor al Señor, en la vida ordinaria. Esa virtud nos ayuda a superar los obstáculos y, cuando no es posible hacerlo, nos brinda la capacidad de resistencia para soportar las dificultades. El martirio que sufrían los primeros cristianos nos recuerda que, para entregar la vida necesitaban precisamente la gracia del martirio. El Espíritu Santo era quien los asistía en ese momento de testimoniar su propia fe. Muchas veces vemos que estos grandes mártires fueron preparados poco a poco para llegar a dar su vida por Cristo. El ejemplo de los mártires es el ejemplo para que en nuestra vida también se prepare poco a poco y día a día para poder testimoniar a los demás el Evangelio de Cristo. Los pequeños o grandes problemas que hay en nuestra vida nos ayudan a prepararnos para vivir entregándonos por amor. La entrega que nos pide Cristo es una verdadera confianza, sabiendo que Él mismo prepara todo para que seamos valientes testigos Suyos. Hoy, quizá Cristo vuelva a repetirnos con mucho amor una y otra vez. Así, tendrán ocasión de dar testimonio. Acojamos con mucha paciencia nuestras adversidades para ofrecer cada uno de nuestros sufrimientos al Señor y superarlos con su gracia. La entrega de cada uno de nuestros sacrificios al Señor es la extensión de su reino en el mundo y ese es el martirio que nos pide hoy, ese morir poco a poco a todo lo que nos aparta de Él para vivir en plenitud en su reino. Muchas veces, ante un peso de la vida o una situación que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche, con un amigo, con un experto. Es un gran bien hacer esto, pero no olvidemos a Jesús. No nos olvidemos de abrirnos a Él y contarle la vida, encomendarle personas y situaciones. Quizás hay zonas de nuestra vida que nunca le hemos abierto a Él y que han permanecido oscuras porque no han visto nunca la luz del Señor. Cada uno de nosotros tiene la propia historia y si alguien tiene esta zona oscura, busquen a Jesús. Vayan a un misionero de la misericordia, a un confesor, a un sacerdote. Reitero, es bueno buscar a alguien en quien desahogar una situación, quien nos escuche, pero no olvidemos a Jesús. No nos olvidemos de abrir nuestro corazón a Él, de poner en sus manos nuestra vida, nuestros problemas, nuestra crisis, nuestro sufrimiento y encomendarle esas situaciones y esas personas. Quizás hay zonas de nuestra vida que nunca le hemos abierto a Él y que han permanecido oscuras porque no han visto nunca la luz del Señor. Cada uno de nosotros tiene la propia historia y si alguien tiene esta zona oscura, busquen a Jesús. Vayan, por lo tanto, a buscar a alguien que les pueda escuchar sí. A un confesor, a un sacerdote, a un padre espiritual. Vayan, pero vayan a Jesús y cuéntenle esto a Jesús. Hoy Él dice a cada uno, ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida, no te cierres ante los miedos y los pecados, sino ven a mí. Él nos espera, nos espera siempre, no para resolvernos mágicamente los problemas, sino para hacernos fuertes en nuestros problemas. Por eso, en la primera lectura, la liturgia nos conduce a pensar en Dios. No has honrado al Señor dueño de tu vida y tus empresas, a aprender a poner en sus manos nuestra vida, a confiar en Él, a esperar en Él, pero a actuar como si todo dependiera de nosotros, como bien lo dice San Agustín de Hipona. Nos encontramos hoy con un texto de difícil comprensión, mucho más si tenemos en cuenta que no se toma la totalidad del relato y que en lo que hoy escuchamos no está incluido el final de esta historia. Para comenzar, nos dicen los especialistas de la escritura que nada en este relato tiene que ver con la historia. Se trata de una invención que sin duda tiene un fin aleccionador. El autor pretende enseñar algo, y en ese sentido las interpretaciones son muy variadas. Intentamos un posible acercamiento, conscientes de que existen otras muchas posibilidades. Lo primero que se advierte al leer detenidamente el pasaje es que el relato va adquiriendo una tonalidad inquietante. Comienza con un banquete esplendoroso y culmina con el anuncio de un desastre definitivo. En medio, el rey Baltasar humilla y desprecia al dios de Israel, profanando los vasos sagrados robados en el templo de Jerusalén, bebiendo y brindando con ellos al tiempo que adoraban a los dioses de oro y plata. De pronto aparecen los dedos de una mano escribiendo sobre la pared un mensaje que interpretado por Daniel anuncia el final del reinado y del reino de Baltasar. En el texto la explicación es clara y la ofrece el propio relato. ¿Y para nosotros hoy, quizá una vida que parece tener su objetivo y su culmen en el disfrute, la diversión, el bienestar, el éxito, el dinero, el placer, el poder, es una vida plena si todo eso se consigue o tal vez una vida vacía superficial? ¿Podemos prescindir de la interioridad, la espiritualidad, de la relación con Dios sin que se vaya viniendo abajo el andamiaje en el que sustentamos nuestra vida? Con su perseverancia salvarán sus almas. En el Evangelio de Lucas escuchamos hoy, por lo tanto, una parte del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos, un discurso en el que aparecen las múltiples situaciones por las que los creyentes van a ir pasando a lo largo de su vida personal y de la historia de la comunidad de seguidores de Jesús. Hay un anuncio de dificultades, persecución, sufrimientos a los que habremos de enfrentarnos por causa suya, pero también una invitación a la serenidad y la confianza, porque con su fuerza podremos dar testimonio de Él y una promesa de salvación para aquellos que sepan perseverar. Se diría que este anuncio de Jesús tiene resonancias muy diferentes en los diversos lugares de nuestro mundo, porque, efectivamente, en algunos sitios se persigue a los discípulos de Jesús sólo por serlo. Sin embargo, en el contexto de los países occidentales, no es habitual que podamos hablar de persecución por ser seguidores de Jesús. resultaría una pretensión por nuestra parte suponer que nos persiguen por causa de Jesús. Más bien, vivimos un momento histórico en que precisamos de una reflexión humilde para reconocer que, más allá de todos los prejuicios anticlericales que realmente existen, la persecución a la Iglesia se fundamenta en la existencia de hechos delictivos gravísimos cometidos por sus miembros, que no podemos intentar minimizar y ante los que sólo cabe pedir perdón. Sin embargo, siendo críticos, podríamos hablar de persecución en ambientes donde se impide hablar abiertamente de Dios, ambientes universitarios, ambientes ateos, ambientes donde está prohibido la práctica de algunos actos de devoción, ambientes donde se pretende legalizar normas que impidan algunas expresiones públicas como peregrinaciones o poner pesebres para celebrar la encarnación del Hijo de Dios, algo que estuvo en discusión en algunas cámaras de sanadores y diputados y donde no logró obtener éxito. Pero también es cierto que los que desean seguir a Jesús encuentran obstáculos y dificultades en nuestras sociedades llamadas desarrolladas. El desinterés, el desprecio, la marginación, la exclusión de todo lo que parezca tener una relación con Dios o la religión se convierte en habitual en muchos ambientes. A veces lo encontramos ante aquellos que nos son más cercanos y queridos y nos sentimos sin instrumentos para establecer un diálogo abierto y sin prejuicios. ¿Cuánto necesitamos suplicar esa sabiduría que Jesús nos promete para poder testimoniar la alegría inmensa de su presencia en nuestra vida? Y cuánto también no dejar de sentirnos afectados por la indiferencia desoladora que prescinde tan fácilmente de Dios. Crescamos todos los días en la fuerza de voluntad, en la perseverancia y en la tenacidad, especialmente en la consecución de nuestros propósitos. Esto nos permitirá ser fieles al Evangelio en toda circunstancia. Alimentemos también nuestra caridad de manera que tengamos la disposición y prontitud para hacer cualquier sacrificio por Cristo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Inotitia veritatis proficere Pax et bonum.